Es oficial, y no solo que haya cumplido con mi promesa. Tecatito Corona, el crack mexicano, ha fichado por fin, después de varios intentos, por el Sevilla Fútbol Club. Hola, soy su amigo Tecatito Corona, quería mandar un saludo a los amigos de Sabalife. Jesús Corona, más conocido como el Tecatito Corona. 29 años, extremo mexicano, y muy importante a esto, con pasaporte comunitario, que es justo lo que buscaba el Sevilla, ¿no? Que no consuma una plaza extracomunitaria, y pues, al Tecatito, los años en el Oporto le han servido de mucho, ¿no? Destacar que al Sevilla le ha salido por 3 millones de euros, firma hasta junio de 2025, y no es la primera vez que van detrás de él. Julio Lopetegui, que ya le tuvo en el Oporto, le vio ahí a su mejor versión, le pidió en 2020, después de ganar la Europa League, el Oporto le pedía 20 millones, lo cual, para el Sevilla, pues, le parecía excesivo. En 2021, en el verano, creo que fue, lo intentaron y les pedían también bastante para 6 meses que le quedaban de contrato, y ahora viene libre por 3 milloncitos. Destacar también que el Sevilla no era su primera opción, ¿vale? La primera opción era Martial, el del Manchester United, y le pedían por la cesión 10 kilos. Luego Solini le pedían unos 15 millones, entonces al final, pues, Tecatito le ha salido bien la jugada, y por 3 milloncitos se viene al Sevilla, la Liga Santander. A ver, tiene varios retos, ni por asomo está, y lo digo totalmente objetivo, a su mejor versión. Para mí me ha decepcionado, porque Tecatito para mí era de los mejores en su posición, es súper habilidoso, maneja genial las dos piernas, hacía magia, marcaba golazos, y digo hacía porque es que ya parece que se le ha olvidado regatear. Yo sigo mucho al fútbol mexicano, los sevillistas que me estéis viendo, y os tengo que decir que a mí me enamoraba Tecatito, y ahora no es tan... Es que no es ni la sombra de lo que era, parece que se le ha olvidado, como os he dicho antes, valga la redundancia regatear. Entonces vamos a ver qué pasa, a lo mejor necesitaba, pues, un proyecto así, que le ilusione, ¿no?, en el Oporto, por lo que sea, ya ha intentado salir en varias ocasiones, le ha intentado fichar el Sevilla, y bueno, pues, no sé si se habrá estado cuidando, no lo sé, pero espero que, de verdad, me haría mucha ilusión de que recupere o se acerque a su mejor versión, y lo pete en el Sevilla Fútbol Club. El tiempo lo dirá, Tecatito veremos, la calidad la tiene, solo está escondida, vamos a ver si vuelva a renacer, y me encantaría una cosa personal, que lo recuperase, su nivel, aunque sea solo para el Mundial de Qatar. Me gustaría verle bien, el tridente de México es el Ozano, Chucky, Jiménez y Tecatito, a mí me encanta, pero es que hoy en día es que Tecatito no está ni en el once titular. Tiene que ganarse la titularidad en el Sevilla, no es fácil ganársela en la Liga Santander, y menos en el Sevilla, no lo va a tener nada fácil o se le ocurra, o le va a costar mucho, y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bueno es que el Julen Lopetegui le conoce, sabe de lo que es capaz, juega de extremo, pero bueno, le han probado también alguna vez de lateral, y ya veremos a ver cómo se desempeña su función en el Sevilla. Si no me conocías, pues te invito a que te suscribas, que me actives la campanita, que dejes un buen like a este vídeo, porque aquí estaremos subiendo todo lo relacionado con Tecatito en el Sevilla, las mejores cosas que le hayan pasado, los highlights, aquí estaréis al tanto de todo, así que suscríbete, compañero, porque vamos a ver de cerquita al Tecatito Corona. Y no mucho más, familia, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo, pues sé que muy rápido, muy intenso, pero con calité, directo al grano, noticias oficial de última hora, aquí en el canal de Zaba. Así que solo por eso, un buen like caso, suscríbete, compañero, y viva México, cabrones. Y ahora también, viva el Sevilla.